¿Qué eres madre? Inicemos de esta manera Si eres poderoso, en Movimiento TV ¡Y ahora sí! Yo quiero que mi banda se motive Que mi banda baila y goce Porque llegó papá Y toda la banda Con la mano arriba si eres poderoso Con la mano arriba si eres poderoso Mi ropa adelante, nunca más atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡El más poderoso! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a ver el primer regalo! ¡Pero que se motive! Y como se motiva, toda, toda la banda ¡Uno, dos, tres! ¡Una! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Tres! ¡AAAAAN! ¡Fa-fa-fa-fa! ¡Vamos a ver el primer regalo! ¡Veches calentarias! ¡Para la banda entre nada! ¡El grano drenaos! ¡Haz y poquit! ¡Sabsos! ¡Cum-cum-cum-cum-ya! ¡Móvelo! 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 Vengan hoy a M6, Chico Patricio, el Pequeño Breca, nuestro chiquito Puerto Robert, su amigo Corraón, el Topanga, el Chomano y el Pantera, ese perro ya se fue contigo, Sabrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y yo me voy a ir su pancito, voy a ganar a los que lindos de la noche, que vayan a ser famoso conmigo, Miguel Costet, es puro Giovanni San Miguel, Giovanni San Miguel. Báilame la mujer, mi amor le pone huevos. Saboncito Beba Blues, la traviesa Yari y la hermosa Vianney, siempre lo famoso, ¿sabes? Vamos a regalar la compañera, échame Gachito Perrón, papi, échame Gachito bien Perrón, 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 lleva el ritmo, papi, el ritmo, el cue, el cue, acuérdate, márquelo de una vez, márquame el cue. Vamos a regalar la compañera, la barra de ese lado, y unos calendarios, a la mano de ese lado, ¿sabes? ¡Pero que se escuche el nuevo grito! Tiene mi respaldo, tienes más alegría, familia poderosa, siempre de por vida. Tiene mi respaldo, tienes más alegría, familia poderosa, siempre de por vida. El más poderoso. y bailen a nada no está deshielo no, 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 no muy poderoso el Movimiento TV que sabás cumbia que sabás cumbia pero que sabás ese mundo buchas cumbia que bailen choncito famoso sabrás como dice El más poderoso Almas van y almas fieles Plante todo el promeso El tiempo se detiene Ya llegará a mis nombres donde se saca Todo el rechema de los madresos Y el rojo para el piraña El vampiro y el marajas La abuelita Pobre mis malditos en la sur La pequeña cambe Chucharito millonario de sonido cookies Siempre contigo Con sabor Ya llegaron mis hermosas Báilame la familia Y como se motiva Esa Mari La pequeña marincita Chica su jabón La pompilla Y su chulo corazón El más poderoso Ya sos La cumulina Dicho que se llena en la zona sur Voy con el famoso Chalamostro Que baile el famoso Chalamostro Chalamostro Tiene esa maga Voy con el famoso Ya que me recorto Tiene una banda de Cacilaca Hermosa Fanny Chacito famoso Chalamostro Hoy y siempre El amor más poderoso Sabrás Mi compañero sonido de Estorio Y China Junior Que baile esa China China Junior Soy Chimanecita El sonido de Estorio Siempre Puro famoso A la verga Compa Ya se va Es que un mojachito papi Vamos a regalar la última playera Para mi compañero Samu En la banda Pánico de Samba Es que un mojachito De un perro 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 Échame cachito bien perro Papá Perro 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 Vamos a regalar la última La banda de Samba ¿Sale? Para mi chica Se va Echame cachito bien perro Papá Cuando me diga lo saltas Échame cachito bien perro 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 Échame cachito bien perro Pá Aquí a la tierra Esta es esta es la cumbia No llega la cumbia Muro pa' delante Nunca Un sonido famoso Ya va a tocar La tía poderosa Ya va a gritar ¡Uepa! Este Viene mermosa Viene mermosa Ya se va Ya se va la cumbia El Más Poderoso, el movimiento se ve. ¡Qué buena altura! ¡Venga la chan subacito! ¡La hermosa Joss! ¡Mango Azurdo! ¡Nero y Sabacito la laudita! ¡Para Chupo, Toninho, Chaparropanes! ¡Sabacito la grisé! ¡Toda la bandita son azul contigo! ¡Papá famoso! ¡Sabacito el Más Poderoso! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ay! ¡Bes noche! ¡Ay, está para los chabajos desmadrosos! Que en esta noche nos acompañan Para saludar a Giovanni de San Miguel ¡Me acaba el Copete! ¡Sin su gran amor la Beba Plus!